¡Claro tiempo! ¡Claro tiempo! ¡En silencio! Peruanos en Alemania, España y Argentina también salieron a las calles a expresar su rechazo a la vacancia de Martín Vizcarra. ¡Perú, te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Perú, te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Congreso peruano, de fuerza nacional! Un nutrido grupo de compatriotas se concentró en Madrid para protestar contra la asunción de Merino. ¡Merino, escucha! ¡El pueblo te repugna! ¡Merino, escucha! ¡El pueblo te repugna! Portaron banderas, pancartas y cantaron el himno nacional. ¡Claro tiempo! ¡Claro tiempo! ¡Claro tiempo! ¡Claro tiempo! En Berlín, los peruanos gritaron no al golpe de Estado. ¡Congreso golpista! ¡El pueblo te repugna! ¡Congreso golpista! ¡El pueblo te repugna! ¡Congreso golpista! ¡El pueblo te repugna! Estemos donde estemos, no importa. Yo, igual que todos aquí, quisiéramos regresar a un Perú mejor. Y lamentablemente estas cosas son desgarradoras, tristes. Terescendió que por la pandemia se les permitió protestar solo por 30 minutos. ¡El pueblo te repugna! ¡Merino, escucha! ¡El pueblo te repugna! ¡Merino, escucha! En Argentina, las manifestaciones se concentraron en Buenos Aires. Se reunieron en una plaza pública con carteles y música. Y las protestaciones se encuentran en la ciudad de México.